María Sede de la Salud de Guía Bueno, habíamos quedado en el tema de las dos escuelas habíamos hablado de Alejandría habíamos descrito que era ciudad tan importante que Alejandro fundó y que además la fundó con criterios de que se construyera en una gran ciudad en un polo de desarrollo de la cultura griega y por eso tuvo la biblioteca más grande del mundo en ese momento quedan 700.000 volúmenes una ciudad cosmopolita, culta, de habla griega pero junto a esta escuela, Andría está acá junto a esta escuela estaba la escuela de Antioquia y estas dos escuelas van a generar dos imágenes cristológicas dos imágenes de Cristo con una clara dependencia de dos corrientes filosóficas una se va a nutrir de Platón y la otra de Aristóteles de Aristóteles, esto lo vamos a ver más determinadamente después que el magisterio eclesiástico precisó la fe trinitaria en los dos primeros consiglios el de Licea y el de Constantinopla todo en el siglo IV, 325 y 381 que es el credo que rezamos todos los días en misa la relación de Padre con el Hijo y el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo como usios, la famosa y eso ya lo vimos que el Hijo es consustancial del Padre, no es connatural decíamos nosotros somos de la misma naturaleza pero no somos de la misma sustancia cada uno tiene su sustancia lo que es consustancial y después de Constantinopla que se definió la tercera persona que el Espíritu Santo procede de Padre, Filió y de Cristo una vez que esto estuvo aclarado se orientaba el pensamiento teológico hacia el misterio de la persona de Cristo se enfocó la reflexión en torno a la persona de Cristo ¿por qué? porque si hablar de tres personas piensa que hay una cultura politeísta en donde hay muchos dioses y de pronto hablar de tres personas y de un solo Dios no era nada más gracias a la helenización van a utilizar la filosofía para tratar de explicar donde se fue el misterio pero el otro misterio que quedaba y que no era fácil era el de Cristo es decir, la encarnación de Dios nosotros esto o porque no tenemos conciencia o porque no pensamos lo que significa esto esa suerte que decíamos el sábado de la asamblea esta suerte de paradoja si es Dios como es hombre si es eterno como se hace temporal si es la vida como se hace la muerte como asume la muerte si nosotros pensamos en el misterio de la encarnación no es una cosa sencilla 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 pero el misterio no es tan sencilla muy bien entonces el pensamiento se orientaba hacia el misterio de la persona de Cristo sin embargo no se debió a esto a un proceso lógico sino más bien y acá vemos como se mezcla y esto nos ayuda a calmarlos a nosotros hoy como se mezcla todo se mezcla por un lado la cultura el influjo de la cultura pagana filosófica de afuera y de adentro las miserias humanas hay un viejo conflicto entre las dos escuelas o sea, no solamente que se plantea el tema de Cristo por un proceso lógico que los teólogos se ponen a pensar no, es decir el conflicto teológico sobre Cristo se plantea a partir del conflicto de las dos escuelas de Alejandría y de Antioquía entran en conflicto las dos escuelas porque en el fondo van a entrar en conflicto las sedes las sedes con la espada de Alejandría con la espada de Antioquía a la vez agudizadas por la rivalidad política eclesial ustedes piensen que esto por un lado Constantinopla que es un invento un invento el emperador de Constantino pero las grandes sedes son Alejandría Antioquía y Roma y hay conflicto entre las sedes y acá hay conflicto entre las sedes y también política entre Antioquía toda esta maraña de conflictos humanos van a enfocar el problema sobre Cristo y van a surgir los temas los grandes temas cristológicos Dios sabe por qué con que todo este lío ayudó a que profundicemos y clarifiquemos y expresemos con claridad el misterio de Cristo entonces de esto nos damos cuenta de otra cosa cuando los protestantes dicen sola escritura la sola escritura es como si tuviéramos una semilla está todo está todo largo pero está largo el depósito de la verdad revelada está todo pero había que tratar de desarrollar y eso se llama desarrollo del todo una reflexión sobre lo que se encuentra seminalmente en la escritura en la escritura en la escritura está todo pero había que tener una mayor inteligencia una mayor comprensión y eso se va a desarrollar a través de conflictos no es que se ponen a pensar los padres se ponen a pensar no los conflictos son los que generan situaciones difíciles pero a su vez las situaciones difíciles Dios las utiliza para tener una mayor comprensión del Cristo ¿se entiende? o sea que Dios de los manos se acabó la escuela catequística de Alejandría que veneraba como sus cabezas a Clemente de Alejandría y a origen del cual vamos a hablar y algo había dicho bueno el método que utilizaba para leer y profundizar la escritura iba a ser un método alegórico que de esto también hablamos alegoría su pensar era y acá viene el influjo su pensar era Platón entonces tenemos dos escuelas Alejandría el influjo va a ser el influjo va a ser los dos grandes pensadores va a ser Platón y Sócrates Rafael tiene un hermoso un hermoso fresco en los departamentos de los papas del renacimiento de los papas Borgia que se llama la Academia en torno a grandes pensadores matemáticos y de todo en el centro está Platón y Aristóteles Platón con el dedo hacia arriba el idealismo y Sócrates y Aristóteles con el dedo hacia abajo el realismo bueno estos dos van a influir y acá viene justamente por eso algunos padres antes van a decir los padres algunos padres van a decir que la madre de las herejías es la filosofía pagana es la filosofía en cambio la filosofía griega va a dudar va a dudar a través del proceso que definimos como elenización su pensar era Platónico y su fuerte la especulación teológica ya tenemos comenzamos a tener espacios de refunción teológica a ella había pertenecido Atanasio tiene que corregir en la hojita porque es dice Atacando y es Atanasio en la hojita el padre San Atanasio está corregido eso que está corregido Atanasio y los tres padres Capadosos Basilio no le gusta la Capadosia después ya vamos a hablar de los tres grandes padres Capadosos que a ellos le debemos justamente toda la neumatología es decir toda la teología sobre el Espíritu Santo se la debemos a dar mucho a los padres Capadosos su mejor teólogo a principio del siglo V era Silvio de Alejandría siempre estamos hablando de la escuela de Alejandría patriarca de esta ciudad desde el año 412 en su empeño en su empeño Silvio de Alejandría en su empeño de presentar la unidad de la humanidad y de la divinidad y la humanidad ¿qué es el tema? este es el tema el tema era la relación y por eso se va a utilizar otra palabra griega para hablar de esta unión la relación la relación entre la entre la divinidad y la y la humanidad ¿cómo hacemos? yo me adelanto un poquito algunos apuntaban a una unidad que disolvía la humanidad y otros apuntaban a una separación que por ahí disolvía la divinidad entonces ¿cómo cómo 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 comprender cómo buscar y profundizar este misterio? el empeño de presentar la unidad la unión entre humanidad y divinidad de Jesucristo como la más íntima posible hablaba Cirilo de una naturaleza la naturaleza del verbo encarnado naturaleza del verbo encarnado o un trozo de leña que abre del verbo encarnado tiene como la penetra desde dentro ¿no? esto está y desde dentro del fuego y aparece el fuego en los costados ¿no? en el tronco él utilizaba esta esta imagen para hablar cómo la naturaleza divina penetraba la humana pero él mismo no se hacía cargo de que tal modo de hablar podía acabar por esfumar la naturaleza humana divina es como que la naturaleza divina asumía tanto la humana que la disolvía como el fuego hace con la brasa ceniza ¿cierto? acá corre riesgo la naturaleza humana como que desaparece cuando la naturaleza divina la penetra es decir acababa de esfumarse la naturaleza humana de Cristo y dar lugar a una concepción de una unión como confusión esta es la palabra una unión pero que confundía las dos naturalezas haciendo desaparecer la humana esto me parece una cosa que no nos interesa es muy delicada ¿por qué? porque si no asumía la naturaleza humana lo no asumido no es redimido y la naturaleza humana tendría que crear como tal no desaparecer esta era una corriente justamente el platonismo lo vamos a hablar explicar lo que era el platonismo por eso se va a hablar de un neoplatonismo pero el flujo filosófico era ese la escuela de Antioquia entonces tenemos ahora Antioquia mire hoy no hay herejías la herejía es práctica si la herejía se expresa en la devoción hoy la herejía no se expresa en conceptos teológicos en el común del pueblo fruto a veces de la ignorancia ¿viste? se expresa en la devoción se termina cuando hay ignorancia siendo una suerte de genio al cual yo le pido gozas le prometo le pido le pido como uno regresaría cualquier genio como cualquier dios de la antigüedad entonces hoy a veces las herejías son más prácticas fruto de la ignorancia la escuela de Antioquia por cuyo fundador se puede tener a Luciano en Antioquia se distinguía por su sobre exégesis histórica gramatical ya bien entonces dos maneras de interpretar y de leer la cintura una era la alegoría y esta es una exégesis histórica gramatical de la Sagrada de Cintura defensor más bien de de la aristotélica entonces Antioquia era aristotélica Alejandría era más platónica estaba reconstruida por un ligero soplo racionalista subenemérita y altamente venerable cabeza del siglo IV era Diodoro de Tarso como concienzudo exégeta que era tomó tan en serio el ser humano de Cristo que corrió el peligro de relajar su unión sustancial con la divinidad y es así uno hace hincapié en la divinidad el otro hace hincapié en la humanidad entonces el peligro de relajar su unión sustancial con la divinidad y reducirlo a una unión puramente moral entonces la unión de la divinidad con la humanidad no es una unión sustancial de tal manera que decimos que el Hijo de Dios sino que salió un moral es como una instrumentalización de una humanidad pero que no tendría siendo la humanidad del Hijo de Dios de la divinidad esta tendencia aflora apenas en su gran discípulo San Juan de Soto que en el 398 sucedió a Nectario a la sede de Constantinopla piensa que dice pero que tiene que ver Constantinopla bueno San Juan de Soto era sacerdote premítulo de Antioquia después es elegido como patriarca de Constantinopla por lo tanto la escuela de Antioquia va a influir sobre San Juan de Soto después bueno Teodoro de Montsuesa y fuertemente acentuado el discípulo Nestor entonces cuando estas cosas se acentúan terminan en el arco como va a ser el caso de Nestorio Nestorio que en la muerte de su maestro fue nombrado bispo de Constantinopla la diferencia entre ambas concepciones queda arriba en la imagen que utilizaban los antioquenos para sensibilizar la unión de la naturaleza divina y la humana de Cristo entonces ¿qué decían? así como los otros decían hablaban de la naturaleza del revo encarnado y hablaban del fuego que penetra el fuego de la divinidad y el tronco de la humanidad acá van a decir el Lobos habita en el hombre Jesús como en un templo entonces ¿qué pasa? termina no siendo la humanidad la humanidad del Hijo de Dios el Lobos el Lobos se habita en la humanidad como en un templo no es templo no es templo Cirilo patriarca de Alejandría Nestorio patriarca de Constantinopla la tensión que emanaba de las tendencias de ambas escuelas quedó reforzada por la rivalidad de las dos escuelas o sea las dos escuelas que se acentúan demasiado lo que postulan ambas caen en el error sobre la razón de Jesús por influencia una de Platonismo y otra de Aristóteles a esta tensión teológica se ve alimentada por la tensión por los celos que se habla por los celos entre la Dociana ¿quién tenía más poder? este que quería ser que el patriarcado bueno ocupaba y dependiera muchas iglesias de él y Antioquía por la antigüedad se ve acentuada una cosa eminentemente teológica o realimentada por una cuestión puramente humana de rivalidad entre ambas escuelas Constantinopla es la presidencia imperial ¿no? por otro lado porque también es sede del imperio Roma en occidente Constantinopla en oriente fue dejada en la sombra y postergada en la prestigiosa Alejandría sede de la ciencia y valorarte la ortodoxia Crisóstomo había tenido que sufrir los celos del patriarca de Alejandría acá los seres por eso varias veces es expulsado de sus seres se mezcla todo se mezcla la confusión el emperador comienza a tomar parte por alguna de las dos seres o Alejandría todo se va a sumar ¿no? se deja muy finalmente comprender que este último Sililo de Alejandría se constituyera el ardiente impugnador de las inquietantes teorías de Nestor sobre la persona épica Nestorio es condenado con el concilio de Jesús ¿por qué? porque el historio que decía lo pusimos acá el historio hablaba de Cristo Totófus y Atanasio de Teotófus esto que parece una cosa sencillita que es gravísimo porque la madre es madre de Cristo no madre de Dios y Atanasio parece que es madre de Dios las dos palabras definían la verdad sobre Cristo que la humanidad que María le había dado era la humanidad de Dios y no solamente la humanidad de alguien que fue instrumentalizada por el Hijo de Dios para ser yo no sé qué imagen es como si alguien vieron que en la película de ciencia ficción viene un marciano no sé qué y ocupa un cuerpo de otro bueno sería más o menos así cuando alguien ocupa el cuerpo de otro pero que no es de él la imagen la imagen es media burda pero es más o menos así no lo anula pero no es de él pero no lo asume y si no lo asume no lo redime y si no lo redime lo estamos salvando porque asumiendo la humanidad toda la humanidad es decir el fruto es la redención de toda la humanidad es decir el Hijo de Dios no instrumentaliza una humanidad sino que asume una verdadera humanidad por lo tanto esa humanidad es de Dios y por lo tanto podemos decir que María es pero todos acá María sería madre de hombre y acá sería madre de Dios por eso el concilio de Épeso va a pasar como un concilio mariano y no es un concilio mariano es un concilio cristológico por eso había que definir la verdad sobre Cristo lo que pasa que y es aquí el tema es decir el sistema de verdades del credo están tan íntimamente relacionadas que tocaron una afecta al resto por eso junto de la ignorancia y muchas cosas más pero me lo ven cuando por ejemplo las iglesias separadas dicen no, yo no creo en la Virgen pero si vos no crees que María es madre de Dios estás afectando una verdad sobre Cristo no se puede tocar una cosa negar algo sin que eso tenga consecuencias en todo el credo ¿se entiende? por eso un concilio que fue evidentemente cristológico como Épeso pasa a la memoria de la historia con un concilio mariano ¿estamos haciendo claro? bueno por supuesto que la otra es la confusión y se va a hablar de monofisis monofisismo 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 naturaleza una sola naturaleza la divina eutis que va a ser condenado en Calcedonia ¿no? entonces esto sería un poco las dos escuelas que se enfrentan con un tema sobre la verdad la verdad sobre Cristo pero lo importante es que por lo menos me habéis solucionado el problema de la fe de la Trinidad en Nicea y en Constantino Plan acá la relación entre el Padre y el Hijo no estamos hablando acá del Verbo Encarnado estamos hablando del sistema Trinidad entonces el Hijo no es creado por el Padre no es una creatura perfecta del Padre es, decimos, es engendrado y es con sustancia con uso esto tuvo por una letrita corrió la tinta que había en esa época nosotros no nos hicimos problemas hicimos barbaridades pero como perdimos la conciencia de lo que implica errar es decir, perdimos el valor de la palabra es una expulsión de la crisis de cultura es decir cualquier cosa y como no tenemos pudor y no tenemos conciencia por la parte de Dios entonces es que el alfino de esta relación puede ser cualquier cosa que no se la resuelve la verdad y después por lo que daba el Espíritu Santo que se ha resuelto constantemente que el Espíritu Santo posee el Padre después se enfocó todo hacia el problema de Cristo pero originado no por una elaboración un discurso teológico sino por dos escuelas importantísimas que van a tener influencias filosóficas diversas en la historia de Aristóteles y van a empezar a hablar sobre la verdad sobre Jesucristo acentuando o la divinidad o la humanidad como fusión acá o separación tal que al final esa humanidad no es la de Cristo no es la de Cristo no es la de Cristo ¿está más claro? sí entonces cuando decimos Jesucristo es valor de Dios es valor de los hombres estamos diciendo que Jesucristo podemos decir Teotó que de este punto María es Madre de Cristo ¿por qué? porque es la humanidad de Dios si decimos Cristo Otó hoy nadie se escandalizaría de decir María es Madre de Cristo es peligroso ¿por qué querés decir con eso? cualquiera que dice María es Madre de Cristo es peligroso decir eso bueno no hay mala intención ¿no? pero María es Madre de Cristo no es Madre de Cristo no es Madre del hombre por eso esto lleva mucho mucha tinta los senos las envidias estamos decíamos el concilio de Éfeso en el versículo 41 eso no se resuelve hay otro concilio que no es realmente concilio que se va a llamar latroxidio es decir el concilio de los ladrones porque ocurren cosas terribles se agarran de las barbas eran básicamente los obispos de oriente el occidente era muy pobre ¿no? bueno patean a un obispo casi lo matan por el altar este obispo escribe al Papa San León Magno después de los golpes muere el hombre este y ahí reacciona Roma y manda una carta una famosa carta donde Roma se define la forma sobre Jesucristo y hay otro concilio el latroxidio el concilio de los que se llama Éfeso pero llamamos latroxidio porque el ladrone el concilio de los ladrones y el cuarto que es el concilio de Calcedonia en el 451 en el 451 después viene Calcedonia y ahí se define ya esta verdad yo quería leerles entonces cuando se lee esta carta dogmática que el Papa contesta que los mismos pateados y después murieron los padres adhieren a esa carta esta es la fe de los padres aclamaron a su mismo esta es la fe de los apóstoles así creemos por león ha hablado Pedro famosa afirmación de Calcedonia por león ha hablado Pedro y brevemente dice todos nosotros dice nuestro hijo profesamos a uno e idéntico hijo de nuestro Señor Jesucristo completo en cuanto a la debía y completo en cuanto a la humanidad en dos naturalezas inconfusas intrasmutables no cambian intrasmutables con respecto a los monofisistas las dos naturalezas no cambian la humanidad lo sufre deterioro cuando el verbo se encarga si no se transmuta no, no, no permanece como tal por lo tanto contra los monofisistas es inmutable o sea no se transmuta su nombre verdadero inseparable e intivisa contra los territoriales que sería la otra que sería él inseparables e intivisas e intivisas aunadas ambas en una persona y acá está la solución E esta naturaleza y esta naturaleza están unidas en una persona que es el Lobos el verbo es una palabra por eso esta unión esta unión se llama hipóstasis 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 que es persona la unión hipostática hipóstasis no hay no hay dos personas la del verbo y la del hombre hay una sola persona en la cual se une las dos naturales pero permaneciendo indivisas inseparables inconfusas intrapuntables bueno le pude la ensalada pero bueno algo quedó ¿no? pero eso es en el principio de cálceroide de cálceroide porque acá tenemos el problema acá tenemos el problema de la separación una historia que decía que María era Cristo todo madre madre del hombre pero no de Dios por lo tanto esa naturaleza no era de Dios era una naturaleza que se utilizaba pero no era su naturaleza no era la naturaleza humana y claro si no es feo todo porque esta naturaleza es la naturaleza y tampoco la confusión ¿eh? la confusión del fuego se confundía y desaparecía la humanidad entonces son dos tendencias que terminaban con un error sobre el Jesucristo entonces lo que tenemos en la Sagrada Escritura tenemos datos pero había que explicitarlo somos reparacionados pero había que explicitarlo y para explicitar esto confluyeron muchas cosas también serias humanas ¿no? pero era necesario que esa alienización de esta humanidad son palabras que libran ¿no? es decir el hebreo no tiene este si quiere esta riqueza conceptual como para poder expresar necesitamos un lenguaje mucho más rico ¿no? como decíamos la vez pasada si yo tengo que hacer teología con el guaraní con el quechua no puedo porque ellos ni tienen la palabra avión ni tienen la palabra televisión es decir son lenguajes ricos folclóricos pero pobres bueno padre entonces por ejemplo que no quiere la María que llega que nos quiere escuchar nosotros que vivimos sobre las imágenes y que eso está escrito entonces yo les dije que la encanto a María es una herejía claro acá el problema es que afectar a María ¿cómo hacemos para salvar a Cristo? ¿cómo hacemos para salvar la encarnación? ¿cómo hacemos para salvar la encarnación? pero ¿cuál es el tema? volvemos el tema es básicamente la ignorancia por eso por todas algunas iglesias no tienen no tienen teología bueno leemos la Biblia como un libro piadoso que me hace bien y Dios también el que nace protestante bueno también tiene ese salvo ahí pero un poco lo que acuérdense lo que decimos siempre ¿no? siempre tomo el ejemplo de un hombre que es una gran capacidad intelectual miembro y docente de una de las universidades más importantes del mundo en esa época es Oxford que es cardenal de Newport no, no es capaz sin embargo el que dice no me hicieron católicos los católicos lo que me hicieron católicos fueron los padres de la antigüedad cristiana porque él justamente comienza a traducir Atanasio y va a ver que esas herejías de la antigüedad se repiten de alguna manera en las iglesias protestantes de la confrontación con los padres con la antigüedad estamos hablando de los primeros conocidos hasta el siglo V entonces cuando se confronta con eso dice esta fe no es la fe americana y a pesar de que producía sacullidos los romanos y los tanos y no se imagina un inglés del siglo XIX era la figura plazonificada no? todos los cardenales no lo estaba como hablaban como comían todos a pesar de eso la verdad también será bueno seguimos un poquito más y comenzamos a mostrar bueno vamos a ver a Orígenes usted tiene el cuadrito ahí activo entre los 222 y los 154 Orígenes recuerda que va a ser la cabeza a los 18 años de la escuela de Alejandría representa en su persona el gran impacto del cristianismo con el pensamiento griego de lo cual ya hablamos entonces el proceso de helenización y por lo tanto influirá profundamente en la teología cristiana y de toda la historia sucesiva su maestro fue Clemente pero el primero es el primero y acá está la diferencia con respecto a los otros ¿qué dice el libro? primero encontré a Cristo y después a Platón él viene de familia cristiana él viene de familia cristiana de hecho su padre va a ser Marte va a morir mortalizado a diferencia de los otros que vienen del mundo pagano que ya son filósofos este no este viene de familia cristiana y va a decir primero encontré a Cristo y luego a Platón animado por un gran entusiasmo religioso muy joven exhorta a su padre San Leónia no Leónia Leónia afrontar con coraje el martirio él escribe a su padre un librito que es una cosa muy linda se llama Exhortación al Martirio que por nosotros que hoy se nos castiga por todos lados es bueno leer Exhortación al Martirio él escribe al padre que muere en Marte la Biblia es fundamento de la teología y de la espiritualidad Orígenes puede ser definido como el primer teólogo bíblico sistemático el primer teólogo bíblico sistemático ya que su pensamiento se organiza siempre a partir de la lectura y de la interpretación de los textos revelados tomando la orgánica unidad de los dos testamentos también hay una corriente que nosotros la vimos al principio que negaban la validez del antiguo testamento el antiguo testamento del Dios Madro y el antiguo testamento del Dios Madro entonces la Iglesia tuvo que mantener la unidad de los dos testamentos Orígenes va a ser Orígenes va a ser lo que llamaríamos hoy un escriturista un estudiante un estudioso de la vida entonces ya su pensamiento se organizaba siempre a partir de la lectura y la interpretación de los textos revelados tomando en la orgánica unidad de los dos testamentos para él la palabra de Dios el sacramento de la presencia de Dios por eso si bien Jerónimo va a pasar como el gran biblista porque traduce para la lengua vulgar que es el latín pero el gran teólogo bíblico antes de Jerónimo es Orígenes ¿en qué año? ¿en el siglo III? estamos en el siglo III 222 254 es cuando más produce pero es del 185 al 255 ¿por qué dicen que Orígenes es todo el mundo? Patrino porque estoy cuestionado orígenes teorizan los principios de la hermenéutica bíblica de la interpretación y de la lectura piensen de que leer un documento para nosotros que es de otra cultura es antiguo supone muchos elementos o sea la biblia uno puede tener una lectura religiosa ¿no? como nosotros tenemos la mayoría porque nosotros somos especialistas en el libro leemos la biblia rezamos cuando yo tengo que ya penetrar en el documento antiguo necesito de una serie de herramientas la exégesis la hermenéutica ya en su obra juvenil expresaba sus principios su principio es una obra muy discutida de siempre que fue escrita para combatir la teoría gnóstica sobre la predestinación de los elegidos y para reafirmar en conformidad con las enseñanzas de la iglesia el principio de la libertad de la elección moral este tema va a reaparecer fuertemente en San Francisco que no lo metemos porque si no es que no nos vamos es el libre albedrío si yo estoy condicionado es un poco el lenguaje sencillo el destino yo estoy condicionado sobre todo en la elección moral o yo tengo libertad para elegir el espíritu de la humanidad a tal fin origen se explica como Dios había creado al inicio solamente los espíritus racionales los que después de la desobediencia se transformaron algunos en ángeles otros en hombres otros en demonios y acá comienza la cuestión de interpretación de origen y sus zonas oscuras al final de todos serán al final todos serán salvados también el demonio para que la misericordia de Dios sea todo en todo esta doctrina que se llama apocalástasis apocalástasis que quiere decir restauración del estado original evidentemente discutida y ahí comienza la zona sur por origen permanece siempre unido a la doctrina típicamente griega derivación platónica por eso ahí todas estas elucubraciones la derivación platónica de la caída de las almas en los cuerpos esto va a tener una larga historia en la espiritualidad cristiana y en las iglesias separadas los cátaros es decir el cuerpo en la cárcel del alma esto es lo que decía Platón esto va a influir y acaba de venir un gran desprecio por el cuerpo entonces esto en el influjo platónico va a llevar a orígenes a estas derivaciones que van a influir en la espiritualidad cristiana posteriormente entonces la caída de las almas en los cuerpos es la teoría que había tomado en la escuela de los platónicos de la ejército esto es lo que fue diversas condenas a lo largo de los siglos la memoria fue condenada en el tercer con el siglo de Constantinopla en 553 confirmado por el Papa Rússi es necesario admitir que él la usó más como una hipótesis de investigación teológica por eso el teólogo tiene todo el derecho del mundo en el laboratorio de decir lo que quiera lo que no puede hacer es enseñar yo puedo utilizar cosas como hipótesis de trabajo pero el teólogo cuando termina de investigar tiene que ponerlo bajo la luz del magisterio y el magisterio dirá si puedo enseñarlo entonces estas cosas se tomaron a pie de la letra bueno no como hipótesis de investigación bueno se enojó como una verdad absoluta sino como una hipótesis de investigación y que el objetivo era salvar los principios fundamentales de la moral de todo pero lo importante de Orígenes si por su dedicación al estudio de la Biblia puede ser definido como el creador de la filología bíblica es decir el estudio de las palabras filología bíblica en el ámbito de izquierda fruto de estos estudios son su familia el Cantar de los Cantales que va también a marcar una línea después San Ambrosio después Los Capalosios y el Adame y San Bernardo de Clarabán el estudio de la Biblia de San Juan Orígenes inaugura lo que decía recién la lección divina es la lectura de la palabra de Dios a partir de la lectura de la palabra de Dios se hace oración se piensa se le dan imágenes y una lectura continuada de la palabra la lección divina fruto de los comentarios que trata de salir del solo sentido literal del texto alcanzar el sentido espiritual del texto no solamente el sentido literal sino el sentido espiritual profundizando el trabajo comenzado por Hipólito que va a dedicar páginas inundeadas al comentario del canto cantario cantario al martirio se refiere específicamente en esa exhortación que le da se para el padre exhortación al martirio escrito para sostener algunos amigos en los momentos de la prueba hay un pequeño tratado sobre la oración y con quien el más antiguo comentario del padre nuestro comenta el padre nuestro el más antiguo y de hoy bueno a ver si podemos terminar con orígenes como maestro debiendo confrontarse orígenes no es padre es tan importante que por eso decimos algo vinculados al estudio de la Sagrada Escritura pero no es padre porque no es santo debiendo confrontarse continuamente con filósofos y herejes griegos orígenes decide rápidamente transformarse también en filósofos dice que es cristiano no filósofos es catequista pero ve la necesidad de ser filósofo para poder dialogar y confrontarse con los filósofos pagados y con los heredos suspendiendo temporalmente su actividad catequística y bajo la tutela de Ammonio Saca pronto se transforma en el padre del neoplatonismo cristiano del neoplatonismo cristiano por eso la filosofía nosotros la definimos como anchila teología es decir es un poco no es tan así nosotros lo conocemos como sierva anchila como sierva de la teología es un instrumento tiene autonomía nosotros la utilizamos como instrumento para profundizar la teología pero no nos identificamos con ninguna filosofía en especial ahora hay una filosofía cristiana santo Tomás es teólogo de mente que utiliza la teología aristotélica los elementos transformó la escuela no transforme transformó la escuela catequística en una suerte de academia o universidad católica donde se enseñaban todas las materias pero todas en función de la teología que fue el primer cristiano a obtener el reconocimiento de su alta preparación científica el primero en ser respetado aún por los más atrevidos adversarios y más competentes adversarios fíjese entonces lo que fue aquel grupito de doce hombres impuntos que siguieron a nosotros hay todo el desarrollo del cristianismo aquello solo así no permitía que el cristianismo pudiera ser tomado en serio hubo que crecer hubo que de alguna manera optimizar para que el cristianismo fuera presentado de tal manera que se lo tomara en serio entonces hoy traduzcamos a nosotros hoy hoy no alcanza solamente preguntará quien reza rosario y con eso hace mucho pero hoy el cristiano no puede ser simplemente un hombre miedoso lo decíamos en la asamblea cuando citábamos al jacán al júmer esa frase famosa da razón del creer saber dónde tengo yo puesto mis pies evidentemente que la pidea si dentro hoy no podemos confrontarnos con el mundo con los errores en la economía de publicación si no tenemos formación pero no todos fueron fascinados por origen así es el caso del obispo local y acá se plantea otro problema se confronta origen con el obispo local de Alejandro justo en un momento en que la escuela estaba logrando su mayor éxito era por lo tanto celoso de su autonomía libertad académica frente al obispo el obispo de Alejandría Demetrio que se preocupaba también por su propio éxito siempre mete el diablo la cola y la mete justamente a través de nuestras fragilidades todo va bien pero el obispo está celoso el obispo dice señores esto es autónomo no venga el obispo meter acá la uña como dicen los chicos se cubrió el obispo empeñable tener su influencia en las diócesis vecinas el obispo teniendo un centro tan importante de sus dioses esta expansión terminara un día como siendo patriarcado Alejandro Demetrio naturalmente no veía con gusto la desfachada independencia que se manifestaba en su propia casa y así parece trató de obtener el control de la escuela cosa que Origen no no gustó nada Origen les había preferido no revelarse en un hombre religioso pero sentía que algunos aspectos de la doctrina la verdad cristiana habrían podido ser cultivadas solo por medio de una larga y profunda reflexión teológica sobre la vida y aquí aparece el problemita de Origen que no queda tan claro que no queda tan claro si y con esto terminamos si Origen pensaba y acá está el Gnosticismo que la profundización de la fe el profundizar los misterios solamente lo podía se podía hacer a través de los estudios o sea que había como dos niveles de cristianos el cristiano que creía creía la fe del carbonero como decimos antes creo porque creo y llegaba hasta un límite la profundización del misterio o estaba el otro cristiano que estudiaba y llegaba a la oportunidad eso lo vamos a ver en la próxima reunión y esto es una cosa que se critica pero bueno el conflicto termina y hay algo de verdad el teólogo tiene que tener autonomía para investigar no puede enseñar no puede enseñar todo lo que investiga sino pasa por el termite del magisterio que tiene el carisma por eso nosotros decimos la fuente de la revelación ¿dónde está? en la sagrada escritura y en la sagrada tradición acá está el contenido de lo que Dios reveló y al servicio de ambas está el magisterio el magisterio sirve a la palabra de Dios pero no es fuente de la revelación y al servicio del magisterio están los teólogos esto con esto termino el vermini que es un escultor del renacimiento lo expresó espréndidamente en el altar de la cátedra donde está un antiguo hacía en el ritmo de Roma y sosteniéndola cuatro teólogos dos orientales y dos occidentales y de vez están sosteniendo Tabustín Crisóstomo Pacífico están sosteniendo la cátedra al servicio de la cátedra del magisterio del magisterio al servicio y al custodio de la palabra de la verdad revelada el magisterio dice bueno el teólogo tiene que investigar ¿por qué? porque aparecen problemas aparecen problemas aparecen problemas cuestiones que vienen de un lado o de otro alguien tiene que ponerse estudiar e investigar a partir de la verdad revelada y de la ciencia que ilumina sea Platón sea Aristóteles sea la ciencia censal ilumina todos los problemas que tenemos hoy de la bota y eso entonces una vez que el teólogo llega a una conclusión la presenta el magisterio por eso el magisterio dice Plachet o no Plachet ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? entonces ¿qué pasa? estamos hablando de todo lo que el último el magisterio y él es feo decimos ¿el magisterio tiene que ir a la tierra? ¿cómo? ¿el magisterio? ¿quién es el? ¿quién es el? ¿quién es el? ¿el magisterio es? ¿el qué es el? ¿el? no, no, no ¿el dog? no, no 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 ¿sabes qué es el ojismo? el pericuente el magisterio es ¿el dog? es todos los ojiscos y la cabeza que se llama el papa El Papa y los otros, es el Concilio Vaticano Civil, ese es un ejercicio del Magisterio. Este es otro tema, pero bueno, se puede ver que la de Ibergo, matrimagistra es el ejercicio del Magisterio. Muere como fruto del Magisterio, no muere el Magisterio, le sacuden tanto que muere por los huevos. Él se instala, cuando tiene que huir de Alejandría, se va... Hay dos ciudades que se llaman Cesarea, Cesarea de Cappadocia y Cesarea Marítica. Bueno, el base es Cesarea Marítica. Todavía hoy se conservan ruinas de lo que hace la biblioteca. La Madre Gallegas, creo que está Santiago de Cappadocia. Ahí está el Portal de la Gloria, está un portal barro y ahí está el famoso Portal de la Iglesia. Cuando tú entras al portal, del otro lado, ya dentro de la iglesia, pero del otro lado del portal, hay un muñequito de piedra, que es el Maestro Mateo, ¿no? Que fue el que hizo el Portal de la Iglesia. Entonces la Madre Gallega, hace envoltar la cabeza de sus hijos, o la cabeza, a ver si pasa algo de la genialidad. Todo el mundo va y golpea todas las economías. Bueno, tengo que escribir mi cabeza sobre la ruina de la biblioteca origina, a ver si me pasaba alguna idea, pero no. Foltar la ruina. Bueno.